La Ola Celeste se levanta para rechazar el proyecto de aborto libre en Chile. La Ola Celeste en Chile manifestó que el proyecto de ley del aborto libre presentado el 21 de agosto en la Cámara de Diputados no soluciona los verdaderos problemas de la maternidad vulnerable. El país sureño cuenta desde septiembre de 2017 con una ley del aborto bajo las causales de riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y por violación hasta las 12 semanas de gestación y en caso de ser menor de 14 años el plazo se extiende hasta las 14 semanas de embarazo. Sin embargo, 11 diputadas presentaron este martes un proyecto que pide la despenalización del aborto por decisión de la mujer dentro de las primeras 14 semanas de gestación y solicita que se modifique el Código Penal en los artículos 342 al 345. Constanza Saavedra, cofundadora de Testimonios por la Vida, llamó a la ciudadanía a no dejarse engañar ni presionar por las exigencias del lobby abortista internacional, que nada tiene que ver con la realidad de las mujeres chilenas. Pedimos políticas públicas de prevención que de verdad empoderen a las mujeres y las liberen de prejuicios y obstáculos para su maternidad y que vayan también en ayuda de sus hijos, manifestó.